¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxum, y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del Europa Universalis 5. Hoy vamos a hablar del consejo de EU5 o el gabinete, como han decidido llamarlo, esto es básicamente, para los que hayáis jugado Europa Universalis 4, los tres personajes, el personaje que era un administrador, que te daba pues una serie de bonus y te aportaba puntos de mana, te aportaba puntos administrativos cada mes, el diplomático y el militar, ¿no? Pues esto ha cambiado, en Europa Universalis 5 va a ser distinto, es una cosita un poquito más parecida, yo creo, al Crusader Kings 3, y quizá el Imperator, en el Imperator, si os acordáis también había un consejo, en el cual pues te aportaban como unos bonus planos, aquí básicamente va a ser más una idea en la que tú tienes una capacidad de consejeros que reclutar, entre 2 y 10 a lo largo de una partida, y esos consejeros los vas a poder destinar a distintas tareas, es un poquito, yo creo, más parecido a Crusader Kings, si os queréis hacer una idea, pero bueno, quizá con un impacto más reducido de los personajes. Aquí tenemos la primera imagen que nos presentan del diario Desarrollo, nuevamente sorprendido, porque el arte de este juego, no he terminado de entender muy bien a qué hace referencia, porque muchas imágenes que hemos ido viendo recientemente, como por ejemplo la de la Guerra de los Cien Años o la de la Guerra de las Rosas, que os acordaréis, están como mucho más detalladas, y esta de repente es como un poco más difusa, no sé cómo decirlo, es un estilo de arte distinto, y lo que quiero llegar es que no sé a qué van a hacer referencia a esta imagen, por ejemplo, o sea, dónde vamos a encontrarla, si va a ser por ejemplo en una sala del trono, que ahora hablaremos de ello, si va a ser un evento, va a haber arte como disperso por ahí en el juego, en fin, habrá que ir viéndolo, ¿no? En fin, vamos allá. La semana pasada hablamos de personajes, en los cuales entendimos que había roles como generales, almirantes, gobernantes y regentes, y que también iba a haber dos roles más que no nos han querido presentar, ¿no? En este caso, yo dije la semana pasada que ser un consejero sería uno de esos roles extra que faltan por revelar, y han dicho que no, que esos roles siguen sin presentarse. De esta imagen hay muchísimo para extraer, de esta imagen que han presentado. En primer lugar, pues bueno, estamos viendo aquí al rey de Inglaterra, Eduardo III de la dinastía de los Plantagenet, estamos viendo un yorcín aquí abajo a la derecha, que parece que es el heredero, ¿vale? Esta cosita aquí pequeña, y hay un montón de elementos, pues que es difícil un poquito concretar qué son, ¿no? Yo pienso por aquí, esto indicará que estamos en una monarquía, esto debe ser indicadores del tipo de monarquía, entiendo por ejemplo si es una monarquía parlamentaria, pues aparecerá reflejado aquí. Luego, voy a hacerlo un pelín más pequeño, pues esto claramente que somos Inglaterra, ¿no? Y que somos católicos. Luego, otro detalle es el fondo, ¿no? Esto claramente es la sala del trono británico, la sala del trono inglesa, mejor dicho, lo cual indica que hay un nivel de arte tan detallado, ¿no? Como para que haya salas del trono distintas, ¿no? Supongo que muchos de vosotros pensaréis que esto es quizá innecesario, supongo que habrá muchas salas genéricas, etcétera, pero no sé, personalmente mola, me mola que, por ejemplo, la de Inglaterra esté así representada, y en ese aspecto está guay, y no la sala esta de audiencias. En fin, aquí hay más datos. Este calendario parece ser que es como la historia de gobernantes de Inglaterra, si no recuerdo mal, que lo mencionaba en un comentario Johan. Estos son los atributos del gobernante, que se aplicarán a distintas cosas. Me sorprende que unos estén como en marrón, dorado y otros en plateados, porque esto es como de buenos son, ¿no? O sea, que parece que es bastante bueno en administrativo y militar, y un poco pocho en diplomático, medio que. Aquí nuevamente más elementos que no sabemos a qué pueden hacer referencia. Estos botones de aquí, este arte es muy parecido al de las leyendas del Cruiser Kings 3, aunque personalmente imagino que no tendrá absolutamente nada que ver. Y luego el caballo ese como de ajedrez, tampoco tengo ni idea de a qué puede hacer referencia. Y lo mismo con el... con la corona, ¿no? Pues debe ser quizá algún botón o algún privilegio que está lanzado, etcétera, ¿no? Vemos que tenemos aquí acceso a varias pestañas que parece que van a ser importantes para nuestro gobierno. En primer lugar, los estamentos, porque ya sabemos cuáles son, un poco el clero, la nobleza, los campesinos y la burguesía. El parlamento, que dice que nos van a dedicar un diario de desarrollo entero cuando llegue el momento del parlamento. Ya veremos que ahí el parlamento va a estar mucho más presente en este juego, en el sentido de que va a haber muchos países con un parlamento presente. Al final, tú vas a tener que convocar el parlamento para acceder a ciertas cosas como reclutar levas. Entonces, no va a ser para nada como en Europa, en el Resalis 4. El gabinete, que es lo que estamos hablando hoy. Políticas, entiendo que serán distintos modificadores que tenemos que aprobar a lo largo de un tiempo, pues por ejemplo eso, como cuando queríamos aprobar un acta en el parlamento del EU4. Y los valores de sociedad, pues son elementos que van a caracterizar a nuestro país. En cosas como, por ejemplo, que estemos más orientados al combate naval o al combate terrestre, ¿no? Luego tenemos la eficiencia del gabinete. Yo creo que estos si no me equivoco, es un multiplicador plano de los bonus que nos van a estar aportando nuestros personajes. Los bonus, en principio, no van a variar tanto en Crusader Kings 3, en el sentido que en CK3, por ejemplo, si tenías un administrador mediocre a un administrador muy bueno, cambiaba mucho el, por ejemplo, el desarrollo mensual que te estaba aportando. En Europa, en SLS 5, va a ser más bien un... o realiza la tarea de forma aceptable o la realiza muy bien, ¿vale? No van a tener tanto impacto los personajes, ¿vale? Van a estar haciendo un servicio al país. Yo esto entiendo que la eficiencia del gabinete, que lo vamos a conseguir mediante tecnologías y otras cosas, pues es un multiplicador plano de cómo de bien están haciendo su tarea. Y finalmente aquí tenemos el tamaño del gabinete. El tamaño que podemos tener, que ya digo que al principio de la partida vamos a tener acceso a dos consejeros y un máximo de 10 al final de la partida. No necesariamente tenemos que conseguir los 10, pero es la posibilidad que hay ahora mismo, ¿vale? Bueno, este tipo está incrementando el control en Cambridge, que básicamente es una acción que nos imaginamos ya totalmente qué significa, ¿no? Hay un nivel de control que implica cómo de dominada tenemos esa provincia, si nos aporta absolutamente todo lo que se produce en una localización, pues en este caso lo está aumentando, lo mismo que existe en Crusader Kings 3, esto no es ningún tipo de novedad. Y vemos aquí pues a un personaje, ¿no? Que es Cher, Robert de Artois, con 49 tacos, un chavalín. Y nuevamente aquí pues vemos los atributos, en este caso como en bronce y en plata, ¿no? Bueno, yo creo que a partir de 40 son plateados, a partir de 70 serán dorados, a partir de 60. Y luego para abajo serán bronce, pues eso debe ser un indicador visual y poco más. Y aquí tenemos pues a un personaje aumentándole un 41%, el control medio es de 55%, pues no sé cuánto tiempo podrá tardar en acabar esta tarea. Va a haber como 45 tareas, han dicho ahora mismo. En ese aspecto, pues muchas tareas las vamos a desbloquear con el paso del tiempo, accediendo a nuevas eras y con tecnologías, etcétera, ¿no? Ese tipo está pacificando Cornwall, ¿vale? Que nos está aumentando en un 51,82%. Me gustaría ver como una barra de progreso quizá. Y la satisfacción media en Cornwall es del 45%, ¿no? Y aquí tenemos a señor Ralfael Neville, de 46 años, ¿no? Vale. En fin, pues esta imagen, como digo, había bastante, bastante para rascar. Está bien que lo hayamos mirado. Y aquí nos hablar un poquito de eso, ¿no? El tamaño de nuestro gabinete depende de distintos factores. Cómo ha avanzado está nuestro país es uno de ellos, ¿no? Quien escojas para tu gabinete va a tener impacto porque escoger a un miembro de cierto estamento, por ejemplo, el creo, le va a dar poder a ese estamento, ¿no? Bueno, otra cosa también es que vamos a poder designar a un líder del gabinete. Es una cosa opcional. El gabinete en sí no nos va a costar dinero, ¿vale? Poner un consejero a otro. Va a haber un gasto plano, que es el gasto de la corte, que hablamos de ellos al principio de los diarios de desarrollo. Y luego sí que es verdad que asignar un cargo en sí sí que nos va a costar dinero. Bueno, y eso, si concedemos el título de líder del gabinete a uno de los personajes que esté en nuestro gabinete, vamos a empoderar mucho también al personaje y a su estamento y vamos a hacer que tenga, pues, mayores ponos, ¿no? Lo cual puede estar bien. Por ejemplo, también los católicos. Si eres católico, el papa se va a enfadar si empleas a un hereje como miembro del gabinete. O sea, que también hay detalles de contenido en ese aspecto, ¿no? Hay 45 acciones ahora mismo. Y aquí vemos algunas, ¿no? Por ejemplo, contraespionaje, pues, lo mismo que existe en EU4. Básicamente, poner a tu personaje a descubrir a los espías en tu país. Desarrollar una provincia. Lo mismo con Crusher Kings 3. Existe desarrollo en Europa en el Solís 5, ¿vale? Aparte de los edificios de la población que podamos tener en una provincia, hay un desarrollo que va de 0 a 100. Igual que en CK3, ¿vale? O sea, cuanto más desarrollada está la provincia, pues, mayores bonus tiene. Hay provincias muy desarrolladas al principio de la partida. Si no me equivoco, Venecia va a empezar como a 40 de desarrollo. Pero va a haber sitios en Suecia, por ejemplo, que estén a 1. Entonces, bueno, tendremos que trabajar con eso. Acciones diplomáticas. Mejorar relaciones y consejos de reputación diplomática. Animar a la migración. Más velocidad de migración de la población y más atracción de migración. Expulsar población. Ojo. Pues, permites a los campesinos migrar. No atraes población. Esto entiendo que lo haces en una localización en concreto. Y aumentar la velocidad de migración de la provincia, pues, para que se pide la gente, ¿no? Me pregunto si esto lo podrás hacer por culturas. Para hacer ya el racismo máximo. Ya veremos. Incrementar el control. Control máximo aumentado. Y el control mensual, pues, aumentado también, ¿no? Dice que incrementar el control en una única provincia puede ser positivo, pero solo va a ser una única provincia, ¿no? Entonces, esto es a nivel provincial. Por ejemplo, voy rápidamente a un Tinto Talks para que nos hagamos un poco de idea. Ya que estamos haciendo aquí referencia. A ver, perdón. Es que mi internet a veces, pues, decide que no quiere tirar, ¿no? Pero bueno, igual tengo publicado alguno por Twitter. Perdona. Vale. Vale, pues por aquí, por ejemplo, no estamos viendo la península española. La península ibérica, perdón. Pues, una provincia sería, por ejemplo, Zaragoza, ¿no? Mientras que, por localizaciones, pues, tendríamos Zuera, Zaragoza, Pina de Ebro, etc. Pues, en este caso, esas acciones que estamos viendo a nivel de consejeros son a nivel de provincia. Vale, para que nos quede un poco claro. ¿Cómo deficiente va a ser la actitud de nuestro gabinete? Pues, dice que los atributos de nuestros gobernantes y del gabinete, los miembros del gabinete, van a tener impacto. Pero también lo van a tener nuestras reformas, nuestras leyes y nuestros valores de sociedad. Incluso si tenemos algunos privilegios activos. Por supuesto, también el poder de la corona. O sea, que vamos a tener un montón de multiplicadores a nuestras acciones del gabinete. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues, la... Como de bueno, somos expulsando poblaciones de Uplandia, ¿vale? Gracias a 33 de habilidad de nuestro rey, tenemos un 10%. Somos conciliadores, un valor... Entiendo. Un 1% extra. Derechos de matrimonio real, más 5%. Nuestra autoridad de la corona es un poco pocha, nos quita casi un 1%. Nut Aspenas, no sé qué es, 15% nos está aportando para un incremento total del 30% con los siguientes efectos, ¿no? Que permitimos a los campesinos migrar. La atracción es de menos 2,6 y migrar a un 65% de velocidad. Un poquito más rápido que lo que estábamos viendo arriba, ¿no? Si crees que la población deje esto colmo, el invierno no es suficiente, ¿no? Y la semana que viene nos hablarán de la migración, que, bueno, es otra mecánica que vas a tener que tener muy en cuenta, ¿no? Porque con elementos como estos, con la atracción de migración, con poder permitir a los campesinos moverse, etc., pues vamos a poder hacer que una de nuestras localizaciones o nuestras provincias sean más o menos poderosas, ¿no? Sobre todo esto que hemos estado hablando mucho estos días de, si tú quieres conseguir que tu ciudad, que tu pueblo, sea la mega urbe del planeta, pues lo vamos a poder hacer gracias a mecánicas como estas, ¿no? Así que, bueno, decimos un poquito adiós al desarrollo con esto, al desarrollo, perdón, con mana, con esto, claramente. Es una de las mecánicas que más manía le había cogido la gente en el Euroboners 4. Y en este caso, pues nos olvidamos ya totalmente del mana. Vamos a utilizar a estos personajes para conseguir estos fines y va a ser de una manera, pues, mucho más natural y orgánica, ¿no? De lo que teníamos en EU4. Al final, recordad que en EU4, tú de un día a otro podías convertir una provincia de 3 de desarrollo en una provincia de 50, literalmente, ¿no? Y eso no tenía mucho sentido. Por ejemplo, eso que Albacete pasase de tener 2.000 de población a tener 50.000, literalmente en el paso de un día, pues, era algo bastante loco y es como funcionaban las cosas en EU4. Y en este aspecto, pues, también recordad, pues, eso que, por ejemplo, los edificios se van a construir a lo largo de un tiempo, vamos a tener que necesitar recursos, etcétera. O sea, que todo va a tener como un proceso mucho más orgánico, mucho más ligado a todas las mecánicas, etcétera, ¿no? Así que pinta muy guay, sinceramente. Es de los cambios más chulos que se podían esperar. Y como digo, hay mucha crítica, también quería hablar un poco de esto. Al uso de personajes en 3D. Sé que a muchos de vosotros ya comentasteis que se veían bastantes feos y tal. Y puedo estar de acuerdo. Sinceramente, a mí es un tema que me da un pelín igual. Quizás si hicieran un arte en 2D muy bonito, pues, podría molar. La verdad, a mí personalmente me da un pelín igual. Y quiero decir que, de aquí a cuando salga el juego, pues, probablemente los veamos muy mejorados, ¿no? Que no quiero decir que sí o sí tengan que ser en 3D, porque se van a ver mejor y tal, bajo mi punto de vista. Ni mucho menos, no quiero decir eso. Pero pienso que es una batalla que a mí, personalmente, me da un poco igual. No hay cosas que yo creo que sí que pueden merecer un poquito más la pena luchar. Yo creo que, por ejemplo, eso, el arte en 2D, a mí me está... A mí no me está ilusionando mucho. O sea, hay algunos que se ven muy chulos, pero a mí, por ejemplo, este, pues, ¿qué queréis que os diga, no? Entonces, la gente está pidiendo como mucho el arte, mucho arte en 2D. Entonces, yo qué sé. Eso ya es cada uno, ¿no? Quizás luego haya mods para cambiar a los personajes en 3D por personajes en 2D, por arte y tal. Ya veremos. En fin, poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.